Y que soporten, es el nuevo tema de la banda MS en colaboración con Gloria Trevi que pusieron muy regional mexicano a Gloria Trevi Veremos qué tal funciona, veremos qué tal lo acepta la gente Había rumorado de esta colaboración que por fin se descubre que mira lo dejan ahí como al descubierto, como que sí, como que no y todo pero pues ya uno ya sabe qué va a suceder Estamos hablando de la colaboración que tiene banda MS Una nueva, sí, que aunque muchos dijeron Uy, ya no los vamos a creer a los de la banda MS por el tema de Yaritza y su esencia Pues esto quiere decir que los señores siguen haciendo cosas impresionantes Y tal es el caso de esta colaboración con nada más y nada menos que Gloria Trevi Y ellos dicen, y que soporten Y que soporten es el nuevo tema que sacan en colaboración Gloria Trevi Y los muchachos de la banda MS que en algunos, en algunas fotografías se ha dejado ver Que Gloria Trevi ha estado pisando las oficinas de Lizos Music allá en Mazatlán, Sinaloa En donde se ha hecho esta producción discográfica Gloria Trevi le entra al regional mexicano Que ya en su momento creo que ya había sacado algo, algo ahí como de regional mexicano Pero ahora sí al lado de estos señorones de la banda MS Que la gente ha comentado cosas bastante padres a través de las redes sociales de la banda MS Esto apenas acaba de suceder, lo acaban de anunciar Cuando usted vea esta información, pues seguramente ya han pasado algunos días Sí, porque no empiezas a decir de qué No, pero, y que soporten que es una frase muy utilizada últimamente Y que Gloria Trevi también utiliza mucho Y la banda MS, mira ahí está la Gloria al lado del Walo y de Alan Que de verdad les está yendo muy muy bien Y esperemos que así sea con esta súper colaboración Que insisto, les puede o no les puede gustar Pero lo que sí hay que reconocer es que la banda MS No se duerme en sus laureles, eh O sea, te arriesgan Hacen cosas que no te puedes imaginar O sea, no te puedes tú imaginar Imagínate, Gloria Trevi y la banda MS Cuando en la vida nos hubiéramos imaginado Pues bueno, esto es un hecho Y que soporten, así es como se llama esta canción Oye Mayra, y para la gente que está viendo en este momento Ya puede, que está en vivo viéndonos en este momento Si usted quiere, quiere escuchar un pedacito de esta canción Bueno, pues ya está disponible Incluso, miren, ahí usted vaya a las redes sociales De la banda MS en las historias Le pica ahí y ¿qué cree? ¿Qué? Se lo va a mandar por el Guarara Zap Seguramente es el Walo que está ahí Y mande, y mande, y mande la canción Le va a decir ¡Hazos amigos! ¡Somos banda de banda MS! ¡Te damos un saludo! Pero bueno, ahí está Y que soporten, es el nuevo tema de la banda MS En colaboración con Gloria Trevi Que pusieron muy regional mexicano A Gloria Trevi Veremos qué tal funciona Veremos qué tal lo acepta la gente Porque al final de cuentas Pues el público es el que decide Si un tema es éxito o no Exacto, exacto Yo les voy a ser muy honestos No lo he escuchado Me voy a dar la tarea de escucharlo Para poder emitir mi juicio Mi crítica Que seguramente no les va a importar Es más, vamos a dejar la tarea Así como la maestra Pero chavos, chavos, chavos Espérense, todavía falta un poquito Denme dos minutos Les voy a dejar la tarea Es todos vamos a escuchar Hasta el Machaca Se está obligado a escuchar esta canción Este pedacito Y mañana Mañana lo platicamos No, yo mañana no vengo Mañana yo no vengo Yo mañana tengo una cita de amor Bien importante Bueno, el lunes El lunes El lunes lo platicamos Sí Lo platicamos Exactamente El lunes lo platicamos